El día que te conocí, alombraste mi camino Y yo me enamoré de ti, de tu aroma no me olvido Eres un galán bonito, eres tú mi bello amor Y ya está volviendo loco, a mi pobre corazón Aroma de hombre bonito Que me llena de pasión, eres todo lo que tengo Dentro de mi corazón, mi amor te asimiera a mi sal Conquistó todo mi amor, y por tu cara bonita Yo le entrego mi pasión Gracias Julio Gallegos, hasta México Gracias Colombia, Edgar García, el rey de Colombia El día que te conocí, alombraste mi camino Y yo me enamoré de ti, de tu aroma no me olvido Eres un galán bonito, eres tú mi bello amor Y ya está volviendo loco, a mi pobre corazón Aroma de hombre bonito Que me llena de pasión, eres todo lo que tengo Dentro de mi corazón, mi amor que a primera vista Conquistó todo mi amor, y por tu cara bonita Yo te entrego mi pasión ¡Gracias! 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 Música Palma de hombre bonito Que me llena de pasión Eres todo lo que tengo dentro de mi corazón Mi amor que a primera vista Conquisto todo mi amor Y por tu cara bonita Yo te entrego mi pasión Y por tu cara bonita Yo te entrego mi pasión Gracias por tu apoyo para mi tema